Este miércoles el precio del barril del petróleo a nivel internacional continúa teniendo un comportamiento variante. Todos los detalles con Jimmy Romero. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Richly Montenegro. Así es, efectivamente ya prácticamente estarían tres semanas consecutivas que el precio del barril del petróleo se mantiene por debajo de los 140 dólares que había aumentado con la crisis entre Rusia y Ucrania. Es decir, la invasión que realizó el presidente Vladimir Putin a esa nación, el cual ya suma más de un mes de conflicto. Sin embargo, ya por las negociaciones que se han anunciado de paz, el precio del barril del petróleo, el Bren y el WTI de referencia para Nicaragua ha empezado a bajar. Veamos cuál es el comportamiento para el día de hoy miércoles. Y es que el precio del barril del petróleo a nivel internacional ha tenido fluctuaciones a nivel mundial. Lo que ha incidido también en nuestro país que el litro del combustible, las presentaciones de combustibles aumenten también teniendo un impacto negativo entre los dueños de vehículos particulares y también del transporte selectivo de nuestro país que ha aumentado las tarifas del pasaje debido al encarecimiento del petróleo a nivel internacional y por ende el encarecimiento de las presentaciones tanto de los combustibles como el diésel. Prácticamente algunos ciudadanos como opción están tomando ya dejar de usar diariamente sus vehículos para poder tener un respiro económico ya que esta semana el litro de combustible llegó casi a los 50 córdobas a pesar de la medida que ha anunciado el gobierno de Nicaragua de asumir un 70% del costo real que tiene a nivel internacional el petróleo.